Bienvenidos al Estadio Acron, son las semifinales, las chivas rayadas del Guadalajara recibiendo a León. ¿Cómo estás Enrique? ¿Cómo estás Enrique Paco? Listo es aquí para vivir la fiesta grande del fútbol mexicano. Sabroso este partido, el rebaño sagrado contra la Fiera de León. Tenemos al Chicot, la gran figura de la semana. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Esta es la fiesta grande del fútbol mexicano, partido de semifinal. Viendo de central, seleccionado de su país. Colombiano puede ser central o lateral, a mí me encanta de central, creo que es el mejor central por izquierda. Qué bien dio la vuelta ahí el Nene, toca largo, arranca a toda velocidad. Uriel se le fue la pelota por la banda, estaba cerca. Ahí Karen, Janet Díaz lo observa bien y señala el saque de banda. Desmarca a Campbell, viene Campbell, cambio de juego. Encuentra bien el apoyo ahí, en el toque de Jan Meneses, buscó a Campbell. Está cayendo en el área, el árbitro estaba muy cerquita. Corre muy bien su diagonal, ahí lo tienen al Gato Ortiz. Atención que por ahí los podrían cazar. El Chapito, dejando Navarro. Es la primera, perro, la primera que toma Navarro solo ahí. Marca el Chapo, vienen con él, mira qué buena pinta, se decidió a Juárez, con una pinta tuvo. Abre el compás, ahí su técnica, mete tiros sobre la marca que le hacía ahí Lalo Torres, balón que va por encima. Justo lo que decías, las eliminatorias con Mebol rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en exclusiva por Sky. Aquí ven la jugada, hay una barrida muy peligrosa que probablemente el árbitro tenga que amonestarlo. Porque arremete al tobillo de su rival. Está viendo a quién. Y ahora le muévete, que ahí te va. Está buscando ahí Oribe. Se mueve también el chicote que llegó desde atrás. Buscó Molina, que logra el cabezazo, la pelota la tiene en el fondo, tanto muy difícil. Ya vienen las vacunas, pero hay que cuidarse. La mejor vacuna hoy día es la distancia, la mascarilla y lavarse las manos. Arranca con ella, manejándola bien desde atrás. Arranca con pelota dobinada a Barreiro. Y aquí viene bien el tico. Campbell la deja ahí para Navarro. Tiro. Gol. Al rinconcito, papá. Navarro, Navarro, Navarro. Gol de la fiera. El gol. Lo platicamos todos. Venga Osvaldo. Es una gran jugada de Campbell el costarricense, porque entiende perfectamente que tiene que encarar Navarro, que es un lector en lo táctico brutal y descomunal. Este servicio, cabezazo, como llegó el Puma, como movió la cabeza, como la giró, como metió el tope Borrego y la pelota apenas abierta. Es cobro de esquina para el rebaño, el que habitualmente las cobra cuando está en el campo, ese Alexis Vega. Ahora lo pronto Molina, Mier, Sepúlveda, esperan dentro del área, al igual que Macías, viaja la pelota, remate, ese balón rechazado. La triangulación es con Molina. Molina con quien, el trazo así, directo, fuerte, al frente, no puede. El rebaño sí, finalmente, aquí está el impacto, la pelota rebotada, la tira en Tuna. ¡Penal! ¡Altuna ante la salida de cota, el árbitro marca! ¡Penal! ¡Penal! El árbitro ha señalado, penal, así al arranque, al arranque. Trascendente la carrera de Macías y en la eliminatoria para las Chivas, si quieren llegar a la final del fútbol mexicano, pintó el árbitro. ¡Macías! ¡Gol! ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Aquí está Alexis Vega, la bajó perfectamente, Vega saca servicio! ¡Apenas largo! ¡Apenas largo para Antuna, que había tomado velocidad y sabemos que es uno de los jugadores más veloces que hay en el fútbol mexicano! Osvaldo acá la mata perfectamente, en un toque se la acomoda y al segundo, ¡qué clase de jugada de Vega! ¡Busca, busca, busca! ¡Gol! Atrás Cota, tremenda la atajada del arquero todavía. Ahí está Campbell, se mete al área. Campbell, Campbell, ¡trazo! ¡Se la quitaron todavía! ¡Pretende, merece! ¡Va para Montes! ¡Barrida Providencial de Lalo Torres! ¡Alcanzó a marcar, a llegar el volante de recuperación como un escudo verdadero! ¡Termina como un gran alfil, retrasándose y protegiendo a Gudiño! ¡Escurridizos jugadores de León se juntan! ¡Vamos a ver! Y habitualmente producen bastante la pelota para aquí, no le puede pegar. ¡Vamos a ver el tiro! ¡Apenas desviado a la primera que vemos al contención de Nacho Ambriz! Recordando cómo le pegaba el propio Nacho, su técnico a la pelota Osvaldo, pero perfecto, no hubo nada. Aquí está Chapito, levanta la pelota, no sale el arquero. Parecía que Sosa remataba todo el ventecillo, la levanta, el impacto no llega. Molina alcanzó a sacarla y después venga donde sea. Viene el contragolpe, el árbitro dice no hay penal, atención que atacan dos, defiende uno. La pelota va a ir para el... ¡Oh, Anduna! En esta jugada explosiva por parte de León, levanta de manera muy inteligente la pelota, Tecillo. Quería ir para Mena, pero ahí estaba el jugador que mejor juega por arriba, que es Molina. ¡Vean nada más! Ahí está el chicote, picando por el otro sector. ¿Por qué? ¿Por qué hace el apoyo para el chileno? El chileno no tiene otra más que ir con Montes. De Montes para aquí en el cambio de juego. Buen balón para la ubicación de Campbell. Campbell ya dio la vuelta y ya ganó. ¡Se mete al área, Campbell! ¡La había hecho de mago! Está justamente el joven Torres para pegar a la pelota. Lalo con el servicio, viaja el balón. Segundo poste, la gana el pollo. El remate se va desviado. Toma la posición de extremo por derecha. O sea, modificaciones que cambian la baraja del ataque de Chivas. ¡Uy! La tiene Sosa. El tiro, la pelota se dio ahí. El balón quedó ahí. Se le presentó la oportunidad a Sosa. Creo que termina impactando al bulto. Y se tarda un segundo. De izquierda la tuvo antes. Atención, acá está la respuesta. ¡Solo, solo, solo! ¡Se la sacaron! De la línea termina barriendo para que ese balón se vaya. A tiro de esquina, Salvador Barreiro terminó con la aspiración de Ponce. A la siguiente, el impacto. El balón va para Jan. ¿Jan con quién? ¡Ah, claro! Hay que encarar, hay que buscar. Sacaron al central. Estaba el pollo. Servicio. ¡No lo puedo creer! Gran servicio para Mena. Vamos a ver a Mena. Mena, 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 Mena. Alcanzó a salir perfectamente. Molina a cubrir. Desde acá, el tiro contra el remate. ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Mena! Esta portería en este año, en esta campaña, está maldita. Está maldita para ti. No señala más que la falta al final de Mena, pero no puede ser. No lo puedo creer, las que se perdió en aquella primera jornada. No hay fuera de lugar. Tenía el arquero. Tirado, tendido, vencido, Mena. Habrían tenido que marcar dos y no recibir, perro. Así de importante fue. Exactamente, así de importante. ¿Sabes qué te lo dije? El táctico era el gol. Qué bueno que cayó, porque el 0 a 0 era espantoso. En un diseño estratégico, un duelo táctico de ajedrez. Vino el gol y vino un gran partido.